Es que no se trata de que nuestros labios lo quieran exaltar, no se trata de que mi boca lo quiera hablar o lo quiera reconocer, es que mi alma lo sabe muy bien, aleluya, mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué te amantes? ¿Por qué te amantes hoy día y te burras dentro de mí? Espera en Dios, espere en Él, espere en Él, pacientemente esperé a Dios. Y sentir lo mío, yo, mi clamor. Ay, 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 ay. No hay cosa más engañosa que el corazón, miedo a conocer. Aleluya. Cuando el corazón dispara emociones. Cuando el corazón dispara reacciones. Aleluya. Cuando el corazón se confunde emocionalmente, sentimentalmente. Ay, 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 ay. El Espíritu le da la alma y le dice, ay, almamida, ay, almamida, ay, almamida, ay, almamida, ay, almamida, ay, almamida. Tú le tienes que adorar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que glorificar, porque tú lo sabes muy bien, que es quien perdona todos tus pecados, que, ay, eres, 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 eres el que borra mis pantalones y mis rebeliones. Amén. El Dios que te ve cuando te lanzaron al desierto, el Dios que te vio, el Dios que vio, el Dios que ve cuando te dijeron, llévate ese muchacho, llévate o sácalo de aquí. El Dios que te vio cuando tu alma valorizaba y tu hijo también, ese es el Dios que te vio, el Dios que hace justicia. Amén. Amén. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Amén. Porque por gracia soy salvos y esto no proviene de nosotros. Amén. Es un regalo no merecido. Ese es el Dios que te vio, ese es el Dios que te ve, ese es el Dios que ha puesto su mirada sobre ti, sobre ti eras fijado y ha decidido encaminarte ha decidido guiarte ha decidido levantarte, sanarte restaurarte, libertarte eres, eres, eres eres, eres, eres eres el Dios de Israel el que merece toda la gloria y la honra la alabanza y la adoración porque nuestras almas lo saben bien nuestro espíritu lo reconoce y nuestro corazón se unida y se levanta delante de su presencia vamos a la palabra del Señor vamos a la palabra del Señor Dios continúe bendiciendo a la iglesia del Cordero la novia hermosa vestida de nino fina resplandeciente alabado sea el nombre maravilloso del Señor vamos a Jesús capítulo 21 agradezco al Señor esta oportunidad por su misericordia y su bondad que se renueva cada mañana a favor de todo lo que Él ama y ha creado con propósito eterno Dios bendiga esta congregación Dios bendiga a las presidenciales su equipo de trabajo nuestro respeto al pastor amén a su esposa a la asistente compastora de la iglesia bateadora de emergente amén y medicina de muchos para la gloria de Dios amén a Dios sea todo agradezco a mi esposo que todavía me soporta y a mi pastor que me ama como padre porque si no me ama como padre Dios bendiga a mi pastor aleluya Él me dice déjame acá está un poquito de soporte porque de aquí nos vamos al aeropuerto vamos rumbo a España, Holanda, Italia para la gloria del Todopoderoso Dios y partimos del Arca maravilloso de Dios esos antojos de Dios yo no sé soy antoño ustedes no saben lo que tienen aquí una casa de restauración una casa de salud y para la comunidad es una comunidad terapéutica valoren este hermoso altar valoren lo que tienen aquí para orar para buscar la presencia del Señor mi alma aquí hay mucha presencia el cielo sagrada fortalecida levantada aquí nos hemos escondido en el día mal y Jehová nos ha librado usted no tiene idea lo que esto significa para mi vida pero Dios lo sabe y yo sabía que antes de salir tenía que predicar en algún sitio yo pensé que era el marano porque para allá vamos y cuando la sierra me me hizo la invitación yo digo alabado porque ya no sabía ya no estaba diciendo vándate en el avión no vas a predicar vale aleluya ese es Dios maravilloso así que nuestro respeto al comité de intercesión sagrada valiente a todas estas hermosas damas preciosas del Señor madre que herreras somos una fiega y del Espíritu para la gloria del Señor mi esposo la hermana Leidy como fueron presentados mi nietos andan por aquí el hermano Andrés Machunca todos somos una familia vamos a la palabra del Señor porque no queremos nuestro amén respeto y un abrazo a los hermanos Murillo a los misioneros de corazón y a todos los misioneros de esta casa porque aquí quien no va con los pasos va con los pesos el que no tiene pasos ni pesos tiene jodillas buenas y hasta ahí está amén intercediendo para que la obra maravilloso Dios esta iglesia y su iglesia misionera de corazón y gárganme el recibo y la evidencia no es que lo dicen es que lo hacen amén para la gloria del todopoderoso Dios adiós adiós sea toda la gloria rumen contigo y otra yo la ando contigo esta gente hermosa hermano usted no está solo maravilloso reprenda al diablo aleluya el diablo quiere que tú creas que tú estás solo mentira escrito está más sobre los que están contigo que todos los que te aman puedan levantar en contra hay gente que todavía te ama hay gente que cree en el depósito de Dios sobre tu vida y en el nombre poderoso de Jesús no le creas al diablo reprenda sus argumentos por traer en el nombre mira gente sencilla gente humilde pero íntegra de corazón de corazón limpio que ama que intercede con visión con discernimiento que puede ver como Dios ve y aún no ha salgado el reguero de Dios aún más allá del reguero porque el que tiene el espíritu de Dios ve más allá del reguero en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra después de ese principio sufrió un terremoto un terremoto de rebelión y de obediencia de pecados maravilloso Dios y después de eso la tierra que había sido creada en un principio eterno quedó desordenada y desordenada ¿quién nunca se ha visto así? ¿quién nunca se ha visto desordenado y medio vacío o vacío y medio? ¿quién nunca se ha sentido así? pero esa misma palabra que es vida esa misma palabra que es vida te lanza precisamente un salvo a vidas cuando tú entras aquí desde el principio a leerla y escudriñarla te habla de una creación te habla de un cataclismo y te habla de un revolucionario te habla de un desorden pero también que arroja esperanza porque en medio de todo ese desorden todavía el Espíritu de Dios se muere y que todavía él se pasea todavía él se pasea el Espíritu de Dios se pasea sobre la paz sobre la paz no sobre las espaldas porque Dios siempre va de frente sobre la paz sobre la paz sobre la paz así que no importa el reguero que me estoy afectando como esté tu casa tu familia tus hijos porque no hay que todavía en ti al Espíritu al Espíritu a la presencia de Dios a la creación haya intimidad haya arrepentimiento haya confesión de pecado que paramos por ver el corazón como el principio vuélvanos a Dios y nos volvemos avanza porque el Espíritu de Dios siempre se va a levantar un estado un depente va muy ligerito pero detente va muy rápido pero detente eso se llama gracia tu amor y misericordia vamos a porque hay el castigo incendio y esto no se va a parar oh poderoso Dios así vamos a todo Dios vaya conmigo a Génesis capítulo 21 y vamos a considerar los primeros dos versos del capítulo 21 amen y luego vamos al capítulo 22 y consideramos los primeros dos versos también maravilloso y lee la palabra del Señor con toda reverencia a la gloria de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo visitó Jehová a Sara ¿cómo? ¿cómo la visitó? como había dicho ¿cómo? como había ¿cómo había dicho ¿qué? a la lucha e hizo Jehová con Sara como había hablado ¿quién habló? ¿y cómo hizo? como había hablado y Sara concibió y Dios habrá un hijo en su vejez día que digo guau 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 siéntase puertorriqueño de 15 años por 5 segundos y diga que brutal mal Sara consiguió en su vejez y Abraham era más viejo todavía y Sara consiguió y dio a Abraham un hijo en su vejez ¿cuándo? en él ¿cuándo? en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho si lo hubiésemos leído antes en el tiempo que Jehová le había dicho en el tiempo que Dios le había te enfocaste en la promesa y te desenfocaste del tiempo te enfocaste en la promesa y dejaste de mirar la luz porque la nube marca los días la nube de Jehová marca 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 la luta marca la sazón a veces no 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 nos gozamos tanto por la promesa que comenzamos a hacer planes acá para cuando llegue pero perdemos la perdón perdemos las instrucciones divinas cuando la nube dice detente detente avanza avanza a la derecha a la derecha a la izquierda a la izquierda y mientras estemos ocupados en las asignaciones divinas no hay tiempo por más que se tarde la visión que pueda traer con goza a tu corazón porque mientras llega la promesa tú te ocupas en tu asignación divina el ocio trae pereza y confusión pero la ocupación en Dios trae regeneración y vida en el donde estaba muerto Génesis 22 ya vimos que ella concibió en su vejez en el tiempo que había dicho Dios 22 aconteció después de estas cosas tú me imagino a veces acontece después de estas cosas que probó Dios Abraham y le dijo Abraham y él respondió ¿cómo respondió? M y dijo Dios toma ahora tu hijo tu único y santo a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo repita conmigo y ahora ¿qué? y ahora ¿qué? y ahora y ahora se lo prometió antes se lo dio como había dicho y ahora dice Daniel Soto González sacrifica 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 y el ser humano se pregunta ¿y ahora qué? y después de esto que Padre en el nombre de Jesús te da más gracias por tu palabra por tu presencia por tu amor y por tu misericordia